¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Opa! ¡Todo el mundo está feliz! Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Todo el mundo pide bris Cuando dejo de cantar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Todo el mundo pide bris Cuando dejo de cantar Y haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Y haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía A ver todos Yo quiero ver La mano así, muy bien Arriba, arriba Balanceándonos así Yo quiero, quiero, quiero ver Yo quiero, quiero, quiero ver ¡Todo el mundo pide bris Salinas en bandoneón! Salinas en bandoneón Matías Lanfranco en piano Leo Pedroso en contrabajo Y en dirección musical y violín Mauricio Pregot Y acá tenemos dudas, ¿no? Siempre tienen dudas ellos Entonces, como hay dudas Preguntamos de nuevo Todo el mundo pide bris Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Todo el mundo pide bris Cuando dejo de cantar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Y no deja de bailar Todo el mundo pide bris Cuando dejo de cantar Palma, grito Arriba, arriba, arriba La energía Ay, la palma Ay, lo grito La mano arriba y pasa la energía Última vez Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba Balanciándonos así Yo quiero, quiero, quiero ver Chindolele Ñeco, ñeco Chiqui, chiqui Muévete Yo, 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 yo Quiero ver La mano así Arriba, arriba Balanciándonos así Yo quiero, quiero, quiero ver Chindolele Ñeco, ñeco Chiqui, chiqui Muévete ¡Claro que sí! Una vez más Un aplauso para estos musiqueros Por favor El conspicuo Fausto Salinas En bandoneón El excelso Matías Lafranco En piano El dotado Leo Pedroso En contrabajo Y en dirección musical Y violina El reputado Mauricio Prego Prego